Es tan fácil despertar y verte de nuevo Sin pensar en lo que está por suceder Crudo infierno que orgulloso ha de caer en nuestros cuerpos Mis palabras son como una estrella fugaz Desvanecen como piedras en el mar Y esta noche nos está dejando atrás Y sin respuestas Y aunque el tiempo perdió su velocidad Y el silencio nos abrace al despertar Y aunque mi alma sepa que nada es igual Y en tus ojos se refleja mi verdad No necesito más No necesito más Hoy la vida nos entrega con una razón Un universo que conspira a mi favor Hoy el viento se llevó todo el dolor Que nos causamos Pasa el tiempo y mi palabra hoy va de más Los errores cometidos ya no están Menos cosas que perder más que ganar Hoy tu mirada siempre me hace recordar Que no necesito más 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 No, no No, no